¿Qué es lo que nos estamos echando? La mayoría de cremas solares tienen una compleja composición química que, en algunos casos, puede resultar peligrosa. Perfumes, fragancias alergénicas y disruptores endocrinos que pueden producir graves problemas de salud, en especial para bebés, niños pequeños, adolescentes y mujeres embarazadas. Desde la deficiencia de síntesis de vitaminas pasando por alteraciones del sistema hormonal hasta enfermedades como el cáncer. ¿Paradójico? Los resultados muestran concentraciones de estos tóxicos 500 veces superiores a lo esperado. Un dato de gravedad, dado que los efectos de estos contaminantes hormonales para el bebé son irreversibles, como problemas de neurodesarrollo, malformaciones y otros daños que pueden revelarse muchos años después del nacimiento, como pérdida de fertilidad o cáncer. También es muy importante elegir un protector solar sin tóxicos para niños y niñas más vulnerables a la exposición de contaminantes hormonales, dado que su cuerpo aún se está desarrollando en un proceso en el que las hormonas tienen un importantísimo papel. Por otra parte, se calcula que cada año 14.000 toneladas de crema solar acaba en los océanos del mundo, dañando gravemente la fauna y la flora marina. Por ejemplo, la oxibenzona, elemento estrella en las cremas y candidato a ganar el premio al más tóxico, está presente en el 56% de las cremas solares y ya ha sido prohibido, entre otros, por el Parlamento de Hawái, por tener impactos dañinos y significativos tanto en el medioambiente marino como en los ecosistemas. En realidad, lo más sano sería usar el sentido común, tomar un ratito el sol a horas prudenciales y después ponerse a la sombra, porque la exposición regular y moderada a los rayos solares es muy saludable, ya que nos permite sintetizar la vitamina D, imprescindible para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Por ejemplo, el problema viene cuando queremos pasar el día entero en la playa o en la piscina y tomar el sol como lagartos horas y horas. Es entonces cuando gracias al protector solar podemos alargar esos ratitos de sol, pero ojo, nuestra piel es como una esponja y absorbe todo lo que nos ponemos sobre ella. Por eso debemos tener especial cuidado con los ingredientes que van a estar en contacto con ella, ya que muchas de esas sustancias tóxicas pueden pasar fácilmente a nuestro torrente sanguíneo y provocarnos unos berenjenales metabólicos, alergias o enfermedades de lo más dramáticas. Así que al usar el protector solar, busquemos una opción que además de proteger del sol, no dañe la piel ni ponga en peligro la salud. Por suerte, cada vez hay más alternativas eficaces, seguras y prácticas que nos protejan de los rayos UVB y UVA, porque he aquí la cuestión. El factor de protección 15, 30 o 50 solo hace referencia a la protección de los rayos UVB, no los UVA, que son incluso más perjudiciales. Un reciente estudio, realizado por el Consejo de Consumidores danés, Think Chemical, encontró, tras examinar la composición de 66 marcas de protectores solares en Dinamarca, que el 40% no contienen contaminantes hormonales. Puedes investigar qué marcas conviene comprar en el enlace que os dejo en la descripción con las clasificaciones del resultado de este estudio. Estos resultados aparecen clasificados en tres colores para saber qué marcas son recomendables por estar libres de sustancias tóxicas y cuáles es mejor evitar. En cuanto a los consejos para elegir tu protector solar, el primero sería, bastante lógico, evitar la exposición en la medida de lo posible, sobre todo entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, y también, sobre todo, en el caso de los niños. Procuremos elegir cremas de cosmética natural, evitando los productos industriales que tienen como base sustancias derivadas del petróleo, como parabenos, phtalatos o aceites minerales. Son mucho más saludables los filtros biológicos, como el aceite de carité, de frambuesa o de germen de trigo, aunque no garantizan la misma protección, por lo que deben utilizarse solo para exposiciones cortas. Y también los filtros físicos, como el óxido de zinc y la mica. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó el dióxido de titanio, que también podríamos meter en este grupo, dentro del grupo de posibles carcinógenos para humanos, del cual hice un vídeo que también os dejo en la descripción y por lo que es mejor evitarlo. En cuanto a la ecoetiqueta, ante la duda, siempre es más sencillo confiar en algún sello o etiqueta de cosmética ecológica. Otro consejo sería leer los ingredientes. Para el consumidor es muy difícil conocer todos los nombres químicos de las sustancias cuya exposición debe evitarse, algo con lo que cuenta la industria cosmética. Además, muchas de estas sustancias aparecen con nombres comerciales. Antes de nada, es importante saber cuáles son los tipos de crema que hay en el mercado y cuál es su mecanismo de acción. Encontraremos tres tipos. El primero, los químicos. Estos son los de siempre. Son los que normalmente usamos. Estos están compuestos por sustancias químicas, en su mayoría derivadas del petróleo y en muchos casos altamente peligrosas por el efecto disruptor endocrino y tóxico conocido, la bioacumulación, el envejecimiento cutáneo, el cáncer de piel y la contaminación medioambiental. Este tipo de protectores penetran en la piel para activar su efecto. Por eso hay que echárselos unos 30 minutos antes de la exposición. La mayoría absorben radiaciones UVB y algunas también UVA. En el segundo grupo encontramos los físicos o minerales. Están compuestos por partículas minerales, como el óxido de titanio o el óxido de zinc. Actúan creando una capa protectora sobre la piel, una barrera que hace que la radiación solar rebote evitando que los rayos lleguen a la piel. Son biodegradables y no contaminan las aguas. Permanecen sobre la piel sin interaccionar con ella, así que son aconsejadas para personas con piel reactiva, alérgica o con dermatitis atópica, y para los bebés también a partir de 6 meses, y los niños. Por tanto, si son recomendables para los niños por ser más inocuos, serán mejores también para la población general. Su mayor inconveniente es que normalmente su textura es algo más densa y pesada. Por eso en los últimos años se sustituyen por nanopartículas, es decir, las mismas sustancias pero más pequeñas. Pero a menor tamaño, más facilidad para penetrar por la piel y pasar a la sangre, por lo que es preferible evitarlas. Y, como hemos dicho en este grupo, hablamos también de la toxicidad del dióxido de titanio, especialmente en forma de nanopartículas o inhalado. Así que, ante la duda, yo los descartaría. Por último, encontramos el grupo de los biológicos. Estos están hechos a base de plantas y vegetales, con propiedades protectoras. No están reconocidos como filtros solares y no deben usarse como sustitutos de otros filtros, pero, combinándoles con filtros físicos, pueden aportar una protección extra e hidratación. En conclusión, la mejor opción es el filtro físico sin nanopartículas y, preferiblemente, compuesto solo por óxido de zinc y no por dióxido de titanio. Si se combina con aceites vegetales, mejor que mejor. La verdad es que el asunto de las cremas solares y la cosmética en general es muy espinoso, tanto en el tema de la regulación de ingredientes tóxicos como en la manipulación de la información. La versión de que el sol es una especie de demonio y que tomarlo sin crema de protección solar es un verdadero sacrilegio la conocemos de sobra. Ahora, poco se habla en los medios de los riesgos químicos a los que estamos expuestos en alimentos, agua y bebidas, cosméticos, plásticos y otros objetos, y de lo poco que hacen empresas, instituciones y gobiernos. Para evitar que la población siga estando expuesta a ellos y más a los niveles a los que estamos llegando. Para terminar, os dejo cinco protectores solares libres de tóxicos que encontré en el blog Artists Project y que reúnen las características óptimas y seguras que hemos expuesto. En primer lugar, Amapola Bio, su fundadora Ana Isabel de Andrés, creó esta marca con el propósito de demostrar que las empresas pueden ser diferentes, sostenibles y aportar algo a los demás. Y vaya si lo hace. Sus protectores solares en versión cara y cuerpo con factor de protección 25 y 50 combinan filtros minerales con aceites y mantecas nutritivas, sin nanopartículas y con entre un 60 y 90% de ingredientes ecológicos, dependiendo del factor de protección. Por ejemplo, la de factor de protección 25 va muy bien porque solo tiene óxido de zinc, es fluida, huele bien y se extiende bien. La de factor 50 es bastante más densa y pesada y además contiene dióxido de titanio. Es una marca española, no testan en animales, es vegana y no tiene ingredientes de procedencia animal. En segundo lugar, Ajedrea. Esta marca de cosmética artesanal y ecológica, está hecha en Granada, tiene dos formulaciones. Una corporal con aloe vera para una hidratación extra y una facial con aceite de argán para prevenir los efectos oxidativos de la exposición solar. Ambas con filtro físico, que es el óxido de zinc, sin nanopartículas y con aceites vegetales. Contiene cera de abeja, por lo que no es vegana. En tercer lugar, Dermae. Esta crema facial es ligera como una pluma y tiene una formulación impoluta a base de óxido de zinc, sin nanopartículas y con factor protección 30. Además, es oil-free y no comedogénica, por lo que es perfecta para pieles mixtas o grasas. Cruelty-free, 100% vegana, sin gluten, ni soja, ni reef safe. Segura para nosotros y biodegradable, porque no hace daño a la vida acuática. En cuarto lugar, Amathink. Es una marca creada por surferos y snowboarders checos en 2015, con la idea de elaborar un protector solar, totalmente respetuoso con el medio ambiente y la piel. Su formulación a base de óxido de zinc, sin nanopartículas. Tiene también aceite de almendras, jojoba, oliva, germen de trigo y romero. Es ideal para las personas que busquéis una máxima protección, porque es factor protección 50 y libre de crueldad animal. Viene sin plástico, en una original botella 100% aluminio, que se puede reutilizar para llevar otros líquidos. Y en quinto lugar, Sol de Ibiza. Para terminar, otra alternativa de protector solar mineral, a base de óxido de zinc, con factor protección 30, para cara y cuerpo, sin nanopartículas y sin plástico. Contiene también ingredientes naturales, como aloe vera, cera vegetal y aceite de coco, almendras y caléndula ecológicos. Es vegano y no testada en animales. Solo añadir que detrás de muchos cambios en la industria está el descontento de los compradores y la reticencia a seguir adquiriendo los antiguos productos. Lo mismo ocurrirá con los protectores solares. Cuando haya una conciencia masiva entre los usuarios acerca de sus efectos nocivos para la salud y el medioambiente. Será cuando los fabricantes den un paso adelante para ofrecer alternativas. Pero, ¿por qué hay contaminantes hormonales en productos del consumo si dañan la salud y el medioambiente? En 2013, la Comisión Europea tenía la obligación de elaborar una legislación que regulará los contaminantes hormonales. Pero la presión de grandes industrias, como la de pesticidas, la química, la de los plásticos y cosmética, hicieron que esta regulación se retrasara y presionaron para que regulara el menor número de sustancias posible. Finalmente, este mes de junio, la Comisión ha publicado una propuesta de regulación. Pero la presión de la industria, más fuerte aún tras las negociaciones del TTIP, ha hecho que la propuesta sea tan restrictiva a la hora de identificar estos tóxicos que, en la práctica, no va a eliminar ninguno de los que se encuentran en los productos cosméticos, lo que dejará a la población desprotegida. Está bien tener estos datos en cuenta y elegir el mejor producto.